Amigos, amigas de este canal. Bueno, vamos a continuar conociendo la verdadera cara de los ungidos de los testigos de Jehová, del cuerpo gobernante, del esclavo fiel y discreto. Hoy vamos a conocer al cobarde, el cobarde que abandonó a los testigos de Jehová. En el video anterior, por si no lo has visto, ya conocimos al traicionero, al traidor, al Judas Iscariote de los testigos de Jehová, de los ungidos, Jeffrey Jackson. Hoy vamos a conocer al cobarde. Vamos a ponerle algo de de humor, algo de sátira, y espero te agrade esta información. Así es que, iniciamos. Conozcamos al ungido cobarde que abandonó a los testigos de Jehová. Cobarde refiere a un adjetivo, persona que no tiene valor, valentía, ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Eso es un cobarde. Cobarde alude a la persona sin valor o sin ánimo para enfrentar una dificultad. Cobarde es una persona, aquella que abandona en situaciones difíciles. Esto es un cobarde, el que abandona el camino en una situación difícil. En el año dos mil dieciocho, el rey del norte, wow, atacó a la corporación norteamericana, JW.org, Jehová's Witnesses, como una secta extremista norteamericana. Sí, el rey del norte comenzó su ataque en el dos mil dieciocho. Esto según los testigos de Jehová. Cuando sucede eso, los testigos de Jehová de todo el mundo demuestran unidad en la campaña para enviar cartas a Rusia. Enviaron cartas a Rusia. Así, millones y millones de cartas llenaron los buzones de los correos en el mundo para llegar a Rusia. Y aquí tenemos un ejemplo, el heraldo de Tuxpan, masivo envío de cartas a Rusia, envío de cartas escritas por los testigos al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Pero no solo quedó en cartas, sino que todo esto se fue a la basura. ¿Verdad que sí, Vladimir? Millones y millones de cartas a la basura. Pero también los testigos de Jehová en aquel año comenzaron a orar, porque Jehová valora mucho nuestras oraciones. Y oraron por los hermanos de Rusia. Oraron por ellos. Jehová, no dejes que les quiten la libertad a nuestros hermanos. No dejes que les quiten los bienes materiales de Cristo, los millones y millones de dólares, las propiedades. Bueno, perdón, perdón, eso no, ¿verdad? Era Jehová. Cuida de nuestros hermanos de Rusia. Jehová los escuchó. ¿A quién dirigen sus oraciones? ¡A Jehová! Jehová. 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 No mam, testigos de Jehová. Jehová responderá. Millones y millones de cartas. Millones y millones de oraciones. Jehová no no abandona su pueblo. Jehová no abandona sus siervos verdaderos. ¿Meses después? ¡Ay, güey! ¡Esto va en serio! ¡Ya valió madre! ¿No se han comunicado los del cuerpo gobernante? ¡No mamen! ¡Llamen al pinche morris! ¡No mamen! ¡Que morris ya no es del cuerpo gobernante! ¡No mames, Jehová! Ante el ataque del rey del norte, el cuerpo gobernante envió al defensor de los testigos de Jehová ruso, a este señor, Mark Sanderson, y él salió a luchar por la justicia. Ah, no, ese es Indiana Jones, ¿Verdad? Ok, salió a defender a los testigos de Jehová a Rusia. Y aquí lo tenemos, una delegación internacional de testigos apoya a sus hermanos rusos en la apelación ante el tribunal supremo. Y aquí está, el defensor de los testigos de Jehová en Rusia, el hermano de Cristo, el ungido de Jehová. Estuvo sentadito ahí atrás, entre el público. Estuvo en silencio. No abrió esa boca. Bueno, la abrió para comer los manjares exquisitos que le dieron ahí en Rusia. No me reconozcan. Ahí estaba paradito. Muy serio, muy serio, el hermano de Cristo. ¿Qué hubiera hecho si fuera un valiente hermano ungido de Cristo? Señoría, autoridades rusas, soy Mark Sanderson, hermano de Cristo, un giro de Dios. Usaré la palabra de Dios. Hechos veinticinco diez. Pero Pablo le dijo, estoy ante el tribunal de César, y aquí es donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo contra los judíos, como tú mismo te estás dando cuenta. Y lo pondré en contexto. Hechos del cuerpo gobernante. Pero Mark le dijo, estoy ante el tribunal de Rusia, y aquí es donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo contra los rusos, como tú mismo te estás dando cuenta. Esto, esto, es lo que debió haber hecho el ungido de Jehová. Inmediatamente, dar la cara, decir, yo, yo soy el representante de Cristo. Yo vengo a dar la cara por mis hermanos. Pero veamos qué hizo. Lo que debió haber hecho. Doy la cara por mis hermanos testigos de Jehová que están siendo juzgados aquí en Rusia. Juan 18, 4, aquí está la traducción del nuevo mundo. Entonces, Jesús, sabiendo todo lo que le iba a pasar, dio un paso al frente y les preguntó, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús el nazareno. Yo soy yo, les dijo él. Mark Sanderson hubiera hecho esto. Entonces, Mark, sabiendo todo lo que iba a pasar, dio un paso al frente y les preguntó a las autoridades rusas, ¿a quién buscan? Le contestaron, al cuerpo gobernante. Y este ungido hubiera dicho, soy yo. Continuemos. Juan 18, 7. De modo que les preguntó otra vez, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús el nazareno. Jesús les contestó, ya les dije que soy yo. Así que, si me están buscando a mí, rejen que estos hombres se vayan. Lo que debió haber dicho el hermano de Cristo ahí, de modo que Mark les preguntó otra vez, ¿a quién buscan? Le dijeron, al cuerpo gobernante. Mark les contestó, ya les dije, soy yo. Así que, si me están buscando a mí, dejen que estos testigos se vayan. Dejen que estos testigos se vayan. Esto es lo que debió haber hecho el ungido de Jehová, el hermano de Cristo. Haber dado la cara, dar un paso al frente y decirles a las autoridades rusas, están persiguiendo a mis hermanos, aquí estoy yo. Yo soy el responsable de esta organización. Yo soy representante del cuerpo que dirige esta organización. Que es el único conducto, el vocero de Dios en la tierra. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo Mark Sanderson cuando escuchó el resultado? ¿De que a la cárcel los testigos de Jehová? Veamos lo que hizo. Ahí está el hermano de Cristo. Traje muy bonito, celular bueno, vaya, la cabeza agachada en el celular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Él hizo el ungido Ahí lo tenemos Huyó Huyó completamente Del juicio Él huyó Lo volvemos a ver Ahí está Huyó Como todo Un cobarde El ungido de Jehová No dio el paso al frente No dio la cara Ante las autoridades rusas Para decirles Yo Junto con mis ocho hermanos En Warwick Hemos autorizado La traducción del nuevo mundo Y autorizamos Que los testigos de Jehová Nuestros hermanos Vayan a las casas A predicar Que el gobierno ruso Va a ser destruido Que es el rey del norte El enemigo de Dios Y que la religión ortodoxa rusa Y todas las demás Son prostitutas Eso Nosotros lo autorizamos Pero no Este ungido Como buen cobarde Huyó ¿Qué puedes decir Ante esto Testigo de Jehová? Veamos Volvemos a leer Esto De modo que Mar Les preguntó Otra vez ¿A quién buscan? Le dijeron Al cuerpo gobernante Mar Les contestó Ya les dije Que soy yo Así que Si me están buscando A mí Dejen que estos testigos Se vayan Dejen que estos testigos Se vayan Primera de Pedro 3.15 Cobarde Más bien Santifiquen al Cristo Como Señor En sus corazones Siempre listos Para presentar Una defensa Ante todo El que les exija Una razón De la esperanza Que ustedes tienen Pero háganlo Con apacibilidad Y profundo respeto ¿Ya lo comprendiste? Cobarde ungido Testigos de Jehová Los defendió Un ungido Cobarde Cobarde Testigos de Jehová Jaque Mate Amigo Así de fácil Se demuestra Cómo este Cuerpo gobernante Abandona A sus testigos En Rusia Este gordito Se fue Y a la cárcel Ahorita hay cerca De 120 Testigos de Jehová En la cárcel Por seguir las doctrinas De este hombre De estos Que son los que dan La cara Entonces ya tenemos A dos ungidos El traidor Jeffrey Axel Cobarde Que cuando le preguntaron ¿Ustedes se consideran El vocero de Dios En la tierra? Él no dijo Sí Sería demasiado Presuntuoso Decir que somos Estamos intentando No, no, no Un testigo de a pie Le preguntas ¿El cuerpo gobernante Es el vocero de Dios En la tierra? Sí A un testigo de Jehová Le dices Oye Te van a meter A la cárcel Por estar enseñando Estas doctrinas Y el testigo dice Sí Da la cara Pero los ungidos Huyen Cobardes Mar Sanderson Cobarde Testigo Si sigues creyéndole A estos hombres Piensa Jaque Mate Amigo Espero que te haya gustado Este video Compártelo Dale like Por favor Deja tu comentario Aquí abajo Deja tu comentario Estoy tratando De responder lo más que pueda Les agradezco Sus comentarios Qué bueno Que a muchos de ustedes Les han ayudado Y pues bueno Esto es simplemente Realizar un análisis De una realidad Contra una secta Peligrosa Para las personas De forma individual Y para la sociedad Así es que ¡Ánimo! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!